Hola, buenos días, amigos del canal. Hoy os voy a enseñar cómo modelar una celosía metálica con STATPRO V8. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro nuevo proyecto, así que nos vamos a ir a New Project, vamos a seleccionar Plane porque va a ser una estructura plana, le vamos a dar nombre a la estructura, en este caso, como en inglés es TRASH, le voy a dar el nombre TRASH1 y voy a dejar las unidades de longitud en metros y las de fuerza en kilonewton. Podríamos diseñar la estructura con el... hay un método guiado que es el STRUCTURE QUIZAR, pero nosotros lo vamos a hacer desde cero, con barras y con vigas y tal, porque así me dará la opción a enseñaros un par de cositas, un par de detalles de diseño que son importantes. vamos a hacer una estructura de barras. Bien, aquí nos sale una malla y lo que vamos a intentar modelar es esta figura que aparece arriba, es una celosía, en principio suponemos que es metálica, con una sobrecarga de cincuenta kilonitos metro, una sobrecarga uniforme. Vanos de 6 metros y una altura de 3. Bien, pues vamos a intentar representar eso en nuestro modelo. Vamos a modificar la malla que viene por defecto, así que vamos a... en vez de crear una, pues editamos la que ya está. Así que nos vamos a ir a editar, edit. Una vez allí, vamos a decirle que necesitamos unos 3... 4 vanos de 3 metros. Y en el eje vertical, pues vamos a necesitar solo uno de 3 metros. Vamos a OK. Y ahí está. Esa es nuestra malla. Ahora lo que vamos a hacer es ir dibujando las barras que van a conformar nuestra estructura. Entonces, en el cursor que ya nos aparece ahí, que está en el modo SnapNodeBeam, ¿vale? Lo que vamos a ir haciendo es, pues dibujando las barras, dibujando por la estructura que queremos, que os he puesto antes al principio del vídeo. Pues lo que estoy haciendo aquí, voy clicando en los nodos que se han creado y nada, voy conformando la estructura. Cuando no podéis continuar, como veis que ahora aquí termino, es el cordón inferior, le doy a SnapNodeBeam, eso me corta el flujo de las barras y puedo comenzar en otro punto. Entonces, para los cordones verticales lo que estoy haciendo es nodo arriba, nodo abajo, doy a SnapNodeBeam, voy cortando, abriendo, cortando y cerrando el flujo. Esta vista frontal, pues nada, vamos a ver mejor lo que estamos haciendo, más que en perspectiva. Le he dado al botón que sale arriba a la izquierda, en la caja que sale como si fuera una vista frontal. Y ahora lo que voy a dibujar son las diagonales. Pues nada, lo mismo, SnapNodeBeam y voy clicando en los nodos para hacerlas, las diagonales. La cerramos. Ahora lo que vamos a hacer es, como hemos creado un poco las barras así como nos da la gana, vamos a renombrar los números. Entonces para ello vamos a ver, clicamos ahí en este icono y vamos a seleccionar que nos pinte los números de los nodos y los números de las barras. Aquí está en Beams, mi equivocado es en vez de Physical Members, es Beam. Así que nada, seleccionamos Beam, Aplicar y ya tenemos ahí la numeración de las barras y los nodos. Como veis, pues es un poco así, a la buena de Dios. Está uno, cinco, el tres, el seis, tal, y el número de las barras, pues también es un infierno. Esto nos viene mal, nos viene mal porque a la hora de analizar los resultados, pues como que es complicado, ¿no? Ver la barra, tres siete, y luego a continuación mirar las siete cuatro, pues un poco rollo. Entonces lo que vamos a hacer es, esto lo recomiendo hacer al principio de que construyáis el modelo, una vez que tengáis el modelo, ya todo entero, renombráis los números. Y lo que vamos a hacer es seleccionar todas las barras, hay dos modos, uno es con el cursor y otro siguiendo a seleccionar, by all, que es todo, y bin. Vale, entonces nos selecciona todas las barras. De otra manera, ahí podéis ir con el cursor, arrastráis y seleccionáis todas las barras. Para renombrar, lo que vamos a hacer es irnos a geometría, nos vamos a ir a renumber, que es renombrar, y luego nos vamos a ir a members, que son las barras. Nos dice que esto es una operación irreversible, y esto es importante porque, lo que os he dicho, si habéis hecho algún análisis y habéis tomado notas y tal, pues que os dice que los cálculos que habéis hecho anteriormente no os van a valer, evidentemente, porque vais a renombrar los números de las barras. Pues muy bien, me ha quedado claro. Así que, bueno, le decimos que sí, que estamos de acuerdo, que somos plenamente conscientes de los errores que vayamos a cometer, si los cometemos. Y lo que vamos a seleccionar aquí es el orden que va a empezar a renombrar las barras. En este caso le vamos a decir que la prioridad sea la x y después sea la y. Entonces va a renombrar con esa prioridad. Entonces veis que me ha cambiado las barras. Es que ahora ya tienen un cierto orden, 1, 2, 3, 4, la 5 y la 6 se superponen, que son las diagonales, 7 arriba, 8 en medio, 9, porque le hemos dicho que le dé prioridad a la x, y una vez que ya le he dado la x, pues vaya con la y numerando. Bien, como los nodos están un poco también a la virulé, lo que vamos a hacer es, lo mismo, seleccionar todos los nodos, vamos a select en Viol y seleccionamos nodos, o sea geometría, renombrar, nodos. Y vamos a decirle lo mismo. Vamos a decirle que le dé prioridad a la x y luego a la y. Y como veis, ahora los nodos ya tienen cierto sentido. Pues eso, como le hemos dado prioridad a la x y luego a la y ascendente, el número 2 está abajo. Bueno, hay múltiples opciones, estos jugáis con la renombrar. Bien, ahora vamos a seleccionar la sección, la sección transversal, nos vamos a la, al icono de seleccionar sección transversal, voy a seleccionar una sección de la base de datos, España, o sea, vamos, del código español, o del código no, de los perfiles españoles. Voy a seleccionar un IP de 300, para el cordón superior. Luego voy a seleccionar un perfil en IP 180, y voy a seleccionar un perfil en U, que es el channel, UPN80. Esos UPN80s, esta te permite que los pongas como de tres maneras. El perfil simple, el perfil unido con otro perfil, formando un tubo, unido por las alas, o unido por el alma, formando una especie de doble T. Bien, pues como lo que quiero es hacer una forma de tubo, lo que voy a seleccionar es la FR, que es Front to Front, que quiere decir unido por las almas. Esta nos permite además darle un espaciamiento entre los dos perfiles, pero nosotros vamos a dejar a cero como que estén soldados, formando un tubo. Bien, pues aquí le vamos a dar a Add, para añadir la sección, y cerramos. Ahora lo que vamos a hacer es asignarle a la estructura las diferentes secciones. Si os fijáis en la estructura que os he puesto al principio, pues veis que para el cordón superior voy a utilizar el IP300. Para el cordón inferior y para los cordones verticales le voy a asignar el perfil UPN80. Pues ya lo tengo todo asignado. Ya puedo cerrar. Ahora lo que vamos a hacer es, evidentemente, comprobar que se ha asignado bien. Entonces vamos a, si vamos aquí a la tabla de abajo de la derecha y seleccionamos una barra y nos vamos a propiedades de la barra, pues nos va a aparecer la propiedad 1. Pues si vemos que la propiedad 1 es del IP300, pues está bien. Otra cosa que podemos hacer es clicar en el icono de render, que parece una pirámide, y nos va a aparecer nuestro modelo en tres dimensiones, pues todo bonito, y de colorines. El zoom es un poco complicado de manejar y veis que tengo aquí unos pequeños problemas para centrar la estructura, pero sin mayor complicación. No se puede rotar, bueno, que si luego queréis hacer un render bonito para enseñarlo al cliente, que lo podéis sacar. Tengo el auto guardado activado, así que me va a molestar a lo largo del vídeo un par de veces. Pero bueno, en esta vista ya se ve, veis que en las diagonales está el tubo que hemos hecho, unido por el centro, y luego pues eso, el IP300 que es el grande en el cordón superior, y luego los IP180 en el resto de la estructura. Podemos verlo también en una perspectiva frontal. Si volvemos a clicar en el cuadro perspectivas, ahí, pues, bueno, se ve que no estamos haciendo ninguna liada. Vale, y lo que vamos a modelar ahora son los apoyos. Los vamos a definir, nos vamos al icono de apoyos, que es el support. Le clicamos, vamos a crear un apoyo simple, para el apoyo de la izquierda, y un apoyo móvil. Por lo tanto, seleccionamos FIXED BUTT, eso quiere decir fijo, pero vamos a liberar las tres rotaciones y el desplazamiento en el eje X. Eso, tener cuidado que el eje Z en esta es el perpendicular a la pantalla. Bien, usar cursor para asignar. Asignamos, seleccionamos el nodo 1 para el apoyo fijo, para el apoyo en el nodo 3, le vamos a poner el apoyo móvil. Cerramos, y ya esto está teniendo buena pinta. Bien, pues ahora lo que vamos a definir van a ser las cargas. Nos vamos al icono de definir cargas, así que aparece con un dedo y una flecha hacia abajo. Y lo que vamos a crear es un caso de cargas. Seleccionamos LOAD CASE DETAILS, le damos a ADD. Aquí no vamos a cambiar nada, porque no vamos a añadir más casos de carga. Así que dejamos el por defecto. Clicamos en el LOAD CASE 1, que es lo que acabamos de crear. Y vamos a añadir un caso de carga, así que lo vamos a añadir a ADD. Vamos a seleccionar como es una carga uniformemente repartida, MEMBER LOAD, UNIFORM FORCE, que es uniformemente repartida. Ojo que esta tiene en cuenta los signos, así que como es una carga vertical y hacia abajo, el signo va a ser negativo. Y de 50 kNm, que es la carga que estaba aplicada en el modelo que estamos intentando representar. Le damos a ADD. Esto lo que hace es crear la carga, pero no la asigna. Eso lo tenemos que decir nosotros. Entonces seleccionamos la carga, le damos a asignar y ahora seleccionamos las barras donde va a estar aplicada esa carga. He clicado en todas las barras del cordón superior, le voy a cerrar. Lo que pasa es que ya me han desaparecido las cargas y a mi me gusta verlas. Como este modelo es simple, le clicamos ahí y así nos aparecen las cargas. Esto, si el modelo es complejo, os quita las cargas por si el modelo es complejo, me emborrona bastante. A mi me gusta ver el valor, así que voy a clicar en los diagramas que quiero que me muestre, en lot values, aplicar y ahora lo que me va a representar es el valor de la carga aplicada. Esto, como os he dicho, si la estructura es muy compleja, no lo hagáis porque ralentiza y emborrona. Algo que podríamos hacer, ya hemos creado el modelo, podríamos ir directamente a analizar, pero antes hay que decirle qué tipo de análisis queremos que STAT nos haga. Entonces nos vamos a comandos, análisis, perform analysis y como no hay nada que se mueva, podemos decirle que haga un análisis estático de la estructura. Le damos a ok. Y ahora podríamos hacer varias cosas, pero bueno, alguno se habrá dado cuenta de que hay algo que no está cuadrando, pero lo he dejado para el final. Bien, así que vamos a darle a run analysis, esto debería tardar poco, nada, cero errores, cero avisos, todo bien. Bien, nos vamos a ir al icono que nos muestra los resultados, el análisis, entonces aquí nos va a aparecer, ah bueno, como solo tenemos un caso de análisis, pues ese que hay. Nos aparece la deformada de la estructura, aquí a la izquierda. A la derecha nos aparecen los valores de los desplazamientos de los nodos, en este caso en milímetros, pero eso se puede configurar para que pongáis lo que queráis. Y en la parte de abajo lo que nos aparece es el desplazamiento de diversas secciones de las vigas con su número. Viga 2 a la distancia de 1,5 pues tiene un descenso, en este caso de 20 milímetros. Vale, lo que nos va a interesar ahora mismo es los diagramos de esfuerzos, nos vamos a ir a la pestaña de BIM, de vigas, y nos vamos, bueno aquí aparecen todos los esfuerzos de toda la estructura, nos vamos a ir a graph. Aquí nos aparecen pormenorizadas, pues son las barras que seleccionemos, los esfuerzos. Entonces nos vamos a ir a la barra 2 para comparar con los cálculos que tengo hechos a mano, a mano con una hoja de Excel. Entonces, si os fijáis en los números, la escala de los gráficos es distinta, pero si os fijáis en los números, los resultados son bastante, bastante aproximados. Vale, pues nada, comprobar que el cortante y los momentos me quedan y el axil también da bastante, bastante parecido. O sea que, en principio, este modelo nos parecería correcto, según estos resultados. Nos vamos a ir a otra barra para comprobar, por ejemplo, la barra 4, también volvamos a comprobar con los resultados, los cálculos hechos a mano. Y si comparáis con los valores, pues veréis que también, también, la verdad es que dan bastante aproximado, no es cierto, pero bueno. Nos vamos a ir al punto clave, vamos a comprobar la diagonal, una diagonal, a ver qué pasa. Pues bien, veréis que esto no debería estar sucediendo. El stat nos está dando que hay momentos aplicados en esa diagonal. Y si estamos diseñando una celosía metálica que normalmente tiene los nudos libres en los extremos, vamos, que puedan girar las barras, pues no debería el momento. ¿Eso qué está pasando? Pues que hemos hecho mal el diseño. Con lo cual, ojo, cuando estéis haciendo el modelo, a que realmente ese modelo represente lo que vosotros estáis diseñando. Porque si no, os pueden pasar cosas como esta. Que comprobéis un par de barras, ah, sí, me va bien. Pues no. Porque esa barra o esas diagonales no tendrían que tener momento. O sea, que siempre comprobar los resultados para que salgan lo que vosotros queréis que salgan. Y si no salen, es que algo está mal hecho. Bien, entonces, para corregir esto, nos vamos a tener que volver a ir al diseño. ¿Para qué? Para decirle a esta, que los nudos, que en este caso, en este modelo, son rígidos, no son rígidos, sino que son articulaciones. Bien, pues nada, nos vamos a ir otra vez a la pestaña que aparece al lado de los valores, digo, el icono que aparece al lado del icono que nos proporciona los resultados. Clicamos doble clic en la diagonal y donde aparece Change Release, eso quiere decir que cambiar las condiciones de los extremos. Aquí nos dice que estamos cambiando las características de la estructura y con lo cual los resultados no son válidos, los que ya hemos obtenido. Lo que estoy haciendo aquí es clicar en cada diagonal, hago doble clic, le doy a Change Release. Veis que aparecen esos circulitos en los extremos, eso quiere decir que he liberado el principio y el final de la barra. Y lo que estoy haciendo es liberar los momentos. Veis que doy a Change Release y la pantalla que me sale posteriormente selecciono MX, MI y MZ. Así estoy liberando las tres rotaciones de los nodos inicial y final de esas barras. Que STAT nos permite liberar, si quieres liberar solo un extremo, libera al otro, haz lo que tú quieras, pero que se corresponda con el modelo que estás diseñando. No con lo que te proporcione STAT porque sí. Bien, pues una vez que ya tenemos un modelo correcto, ahora mismo, vamos a ir un pasito más. Lo que vamos a hacer es que STAT nos compruebe que la estructura cumple con el eurocódigo 3. Entonces nos vamos a ir a la pestaña de diseño, de la izquierda, que pone Design, y luego a la derecha, en el código, vamos a seleccionar el EN1993112005. Este es el eurocódigo 3. Seleccionamos el eurocódigo 3 y le vamos a decir en commands, que es lo que aparece ahí abajo, que nos haga la comprobación del código. En este caso, STAT no nos va a diseñar, solo va a comprobar que la estructura que hemos diseñado cumple con el código o no. Y si es que no, nos dará un fallo. Bien, pues cerramos y ahora lo que vamos a hacer es decirle a STAT que parte de la estructura queremos nosotros que nos compruebe. En este caso, vamos a seleccionar todas las barras y le vamos a decir que ese check lo haga de todas las barras. Pero nosotros, que eso es algo que me gusta mucho de STAT, por ejemplo, podríamos decirle que solo nos compruebe una barra. La que nosotros, digamos, o nos pensemos, por ejemplo, a 7. Tú crees que esa barra, por tu experiencia, es la clave de todo el diseño y sabes que ahí van a haber problemas. Pues entonces tú le dices a STAT, seleccionas esa barra, aquí, si el auto ha salvado, que te compruebe solo esa barra. Bien, vamos a análisis. Veis que aparecen ahí cuatro warnings. No hay errores, pero aparecen cuatro warnings y eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ir a los resultados, volvemos a clicar en el análisis de resultados, nos vamos a barra, gráfica y ahora vamos a ir a las diagonales. Como veis, con el cambio de diseño, esto sí cumple con lo que nosotros nos esperábamos. Veis que no hay momentos en las barras, ni cortantes, lo que tenemos son axiles, evidentemente, con lo cual este diseño ya se asemeja más a algo que nosotros estamos diseñando. Con lo cual, siempre doble check de lo que estamos haciendo. Bien, nos vamos a ir ahora a comprobar esos warnings, esos avisos que nos estaba dando STAT. Cuando dice errores, es que hay errores de concepto, ¿vale? Hay algo que te está fallando directamente. Cuando te da warnings, quiere decir que, vale, el diseño es correcto, pero hay algo que está fallando. Bien, nos vamos a STAT output, que es esa hoja roja que aparece ahí, ese icono. Y nos vamos a ir directamente, este es el fichero de entrada de STAT, que en otro vídeo os enseñaré cómo diseñar directamente con el fichero de entrada sin tener que entrar en el apartado gráfico, que es muchas veces mucho más rápido para el diseño de la estructura y para modificarla y para muchas cosas. Pero bueno, eso para otro vídeo. Mira, lo que nos vamos a ir es a los warnings. Bajamos, hacemos scroll hacia abajo. Bajamos, y bien. Veis que aquí me está diciendo, barra 1. Fail. Eso quiere decir que, cuando he hecho la comprobación con el eurocódigo, además, lo gracioso de este programa es que te dice según qué apartado ha fallado. Ahí te está diciendo que la barra 1 ha fallado por el apartado 6.2.3, y eso es el axil. El axil si está sufriendo la barra 1 es excesivo cuando lo comparas con los criterios del eurocódigo, y por lo tanto, pues tendríamos varias opciones. Bueno, y con las otras barras pasa lo mismo. Te está diciendo en qué apartado está fallando el eurocódigo. Bien, pues varias opciones tienes. Si sabes que, por ejemplo, te está fallando el axil, pues varias cosas puedes hacer. Variar la carga, variar la sección, etc. O le puedes decir a STAT que te optimice la sección para que cumpla con el eurocódigo. Eso lo vamos a hacer, pero no en este vídeo, que si no, ya le digo bastante de la pérdida. Bien, pues aquí lo que nos proporciona, pues ha fallado, esta estructura hace agua por todas partes, pero es otra de las cosas que quería que verais. Que las comprobaciones funcionan cuando empiezan las comprobaciones del eurocódigo. Como antes, el doble check siempre, comprobar dos veces siempre que lo que estáis diseñando se corresponde con vuestro modelo y viceversa, que vuestro modelo se corresponde con lo que estáis diseñando. Y no os creáis todo lo que os da STAT, que si, que son valores, pero a lo mejor no son los valores que vosotros buscáis o que os creéis. Gracias. Gracias.